Paseando por el campo hemos encontrado este tricoloma que no lo parece una cosa bastante grande. Es un tricoloma acerbun, si no me equivoco, igual es un cortinarius. Vamos a darle la vuelta. No, aquí tenemos este característico tricoloma acerbun. ¿Por qué? Es un tricoloma y tiene el borde enrollado de una forma muy característica. Esto, diga, este es súper enrollado. Este ya está muy grande y entonces no se ve tan enrollado. Aquí tenemos un ejemplar más pequeño que el borde se le ve más enrollado. Esa característica de enrollamiento del lateral, del borde, es muy típica. Luego ya esos tonos pálidos con manchas, eso ayuda mucho a diferenciarlo. Aquí vemos por encima, es un color bastante blanco-marillento, se ensucia fácilmente, se mancha. Y sobre todo ese borde reborde que tiene alrededor del sombrero es muy característico. El tricoloma acerbun. Existe otro que es el tricoloma roseo acerbun, que es prácticamente igual pero tiene matices rosados por el sombrero. Y eso quería contar, de esta especie, muy fácil de diferenciar. Además es un tricoloma de un tamaño bastante grande, bastante majo. Y pudiéramos pensar que no es un tricoloma porque pocas veces se encuentran unos tricolomas estos tan grandes. Si quieres saber más de setas, sígueme canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!